¡Suscríbete al canal! Un mensaje de mucha esperanza para lo que viene, para salir de donde estuvimos, cortamos y al camino. Habla de dos mundos, pero no habla en cierto punto la visión del nuevo mundo, por así decirlo, también es como esperanzadora. Todos los mejores, lo que pasó y lo que soy y lo que vendrá, es un mensaje. Cuando nos amamos dijimos algo como de un coqueteo medio Coldplay, pero a su vez, bueno, quizás la banda no tenga tanto de esa cosa como más, del rock que no tiene eso, pero nos remitió a buscar por ese lado y creo que inclusive el dibujo y con el sonido del piano nos puso como un poquito en esa situación y creo que descansó muy bien y estamos contentos en ese momento. ¿Está bien? ¿Está emocionado? Que fuera nacer un mundo nuevo para que la otra sea Víter B y el que lo... También hablan del mundo interno, ¿no? Exactamente. También hablo un poco del mundo interno y el mundo externo, o sea, los mundos... No es que es interplanetario, no es una cosa interplanetaria, sino que es metafora. Sí, le puse un poquito de... Estamos engrasados entre cómo el mundo anterior a lo que nos pasó ahora y el mundo que va a venir, pero también el mensaje en sí es que el que esperás para vivir es el para hacer las cosas. Esa es de todas las canciones la que tiene un mensaje más... Concreto. Más concreto. Creo mucho de todas las influencias que tenemos. Todos. Gracias. Si mancos encencarnto en la mente. se casen en sí. Concreto. No hay. No hay. No hay más. No hay. No hay más.